Ahora, ¿cómo se dio la entrada de Julián André y luego de Adrián a la banda? Me parece increíble que los tenga, son musicazos. Son unos hermosos, cabrón, son unos chingones, yo los amo a los pinches chamacos hermosos, los quiero mucho, los güeyes tienen una energía impresionante, seres humanos cabrones, güey, la verdad es que, pues, sí han aportado muchísimo a las víctimas, es un reload, también nos han hecho ver las cosas de otra manera. Viniendo también de, pues, de esta chingonería de familia, pues, también como que traen una onda bien cabrona musicalmente hablando, y es maravilloso, carnal, la verdad es que nos sentimos afortunados también en tener a estos brothers, porque nos llevamos a toda madre y además, pues, ya a la hora de estar en los shows es algo maravilloso, hermano, ¿no sabes? Pues, es bien importante tener a las personas indicadas en los shows para que realmente lo disfrutes, ¿no? Por eso es que de repente yo me dejo, yo suelto mi pinche animal salvaje y es por eso que de repente, pues, me voy más del, me paso de mis límites, güey, ¿no? Y a veces hasta me pongo en peligro, pero, pues, es parte de toda esa energía tan cabrona que se genera por tener estos elementos tan chingones, ¿no? La verdad es que, maravillado, de que de repente tocábamos con su padre, por ejemplo, con André, y pues con André las tres pachangas acá chingonas, y se me hace bien bizarro que eran las pachangas también chingonas con su hijo, ¿no? Y un güey me dice, no le vayas a decir que antes, y el hijo me dice, no le vayas a decir que estás en medio de los dos, güey, ¿no? O sea, está muy cagada la cosa, pero, pues, al final está toda madre, güey, ¿no? Al final es una chingonería disfrutar, disfrutar estas personas tan lindas, ¿no? Tan, tan, pues, tan especiales, me siento muy afortunado, la verdad. La neta, para mí, Julián y Adrián, digo, más allá de que son amigos, yo sí los considero, cada uno en su instrumento, uno de los mejores de esta generación, güey. Están muy... Totalmente, masters, güey, masters, la verdad es que sí son, no, están cabrones, güey, yo no tengo palabras para decir lo chingones que son, y además porque, pues, los quiero mucho, son mi familia también, ¿no? Ahora ya pasaron a ser parte de mi familia, entonces, pues, maravillado, carnal, la verdad es que sí, los disfruto mucho cada que estoy con ellos.